¡Aplausos! ¡Aplausos! like y comentar cómo visteis el partido y demás, hasta varias historias pues con celebraciones de goles y demás cosinas, así que bueno, si vais hoy pues aún estarán ahí, si vais ya mañana pues os espabiláis o se van a borrar porque eso dura 24 horas. ¿Qué más deciros del partido? Antes de meteros a hablar de jugadores, a hablar de movides, un partido evidentemente súper emotivo, un partido diferente entre comillas porque era el primer partido en el Molinón Enrique Castroquini, ¿vale? El partido en el cual pues se iba a rendir un poco homenaje a Kini en el templo, ya que cuando falleció pues nos tocaba jugar fuera, no habíamos jugado nunca todavía en casa desde que falleció Kini, la verdad que llegué súper justo porque yo os digo, hoy estaba el Molinón a romper de gente, estaba petadísimo, yo creo que vamos, o sea, había en plan algún asiento libre y tal, pero o sea, 95% de gente habría, 95, 90, 95, lo veas seguro. Y llegué pues justo justo, justo, justo en el minuto de silencio, me perdí lo que fue lo previo cuando fueron ahí los chavalines y tal, bueno, allí donde había puesto aquel cachufo todo y tal, pues me lo perdí, llegué justo en el minuto de silencio que por cierto ponía los pelos de punta porque ver ahí un, o sea, un estadio con casi 30.000 tíos y no se escuchaba, pero es que no se escuchaba ni un susurro tío, o sea, increíble, brutal, súper respetuoso y bueno, pues la verdad que, oye, por lo menos la victoria, ahí fue dedicada arriba, el primer gol de Joni que, no sé, fue un gol que, no sé, como que me moló mucho que lo marquara Joni, no sé cómo explicarlo, pero dije, joder, pues mira, me encaja que haya marcado Joni este gol para ser el primero que se dedica al brujo aquí en el templo. Pero bueno, antes de también meternos en materia de goles y demás, también decir que fue un partido especial porque jugamos contra la cultural leonesa, que son aquí los vecinos de León que subieron y la liaron parda en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Hubo un mogollón de fiesta en la calle Aguado, que me pasaron fotos, o sea, con DJ y allí la peña pasó lo genial durante todo el día. También fue por la otra parte, en la feria de muestras, lo de las peñas y esportinguistas y tal, que también pasó por ahí gente de la culto y demás. Increíble, un muy buen rollo, de hecho, se cantó al final cultura leonesa en el, o sea, cultural, cultural en el molinón. Sí que es verdad que nosotros necesitamos ganar para seguir enganchados arriba, pero, joder, yo desde aquí sinceramente espero que tengan toda la suerte del mundo y que puedan salir del pozo y, bueno, pues conseguir la permanencia que y el objetivo de ellos. Ya os digo, no me pareció que jugasen mal, pero, claro, se notan las carencias, sobre todo ofensives, ¿no? Y ahora sí, metémonos ya en el partido. No sé si os dije que podéis dejarme like aquí y suscribiros, ¿vale? Pero podéis hacerlo, yo completamente gratis. Ahí abajo tienes un botón que está en rojo, le clicas, se va a poner en gris, tienes una campana de lado, le clicas, pones activar notificaciones, yeah, y luego tienes un pulgar ahí de lado, que hay uno que está guay, que lleve para arriba y hay uno que no moda, que lleve para abajo. El que da para abajo y el de los haters, ¿vale? Solo el de los haters y el de los losers. Tienes que dar el de para arriba, ¿vale? Así que dale amor, hermano. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar del partido, vamos a empezar a hablar de jugadores, vamos a empezar a hablar un poquitín de todo. Empezamos por el portero. Mariño no tuvo mucho trabajo, ¿vale? Y lo que hizo, lo hizo bien. Fácil. Ha sido un partido con mucho aire, por cierto. Un partido con un aire de la hostia. El banderín yo lo veía, ¿eh? Ahí, ahí. Iba forzando el giro, ¿vale? O sea, un aire increíble. De hecho, muchas veces despejaba en un balón y dices, ¿esto es el balón? ¿Dónde va? Y o paraba o avanzaba. Bueno, en ese móvil es bastante random. Lateral derecho, Calavera, muy bien. Me gustó mucho Calavera. Hoy lo vi muy, 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 muy bien, la verdad. Sobre todo en ataque. En ataque, uff, es que va cogiendo confianza y me mola eso, ¿eh? Centrales. Pues tuvimos hoy a Barba, ¿vale? Mítico central ya. Y a Juan Rodríguez, que lo hizo de 10 para mí. Cumplió perfectamente, no tuvo fallos, fue bien por arriba, fue bien por abajo, sin ningún tipo de problema. Banda izquierda para Robert Canella, que muy bien Canella. O sea, el Canella del Morinón, es que yo no lo entiendo, yo no sé si hay órdenes de barajo o qué, pero el Canella del Morinón sube la banda que flipes y cuando estamos fuera no sube la banda. Y tengo, yo tengo esa cosa del entrenador que diga, tú, Canella, en casa subes, fuera, aguantamos. ¿Qué puede ser? Pivote Sergio Álvarez, que, bueno, pues, Mítico también del medio campo. No estuvo especialmente bien, sobre todo porque se cargó con una amarilla, pues, ¿qué? En el minuto 15 o 20 o por ahí, una amarilla tonta. Falló un pase, hizo un agarrón y amarilla clara. Que, por cierto, el árbitro bastante penoso, o sea, el árbitro bastante malo, hay que decirlo todo, porque pitaba faltes de mierda, sacaba tarjetas, que no dices, ¿qué tarjetas hagas aquí? Luego tres no les pitaba. Pero para los dos equipos, ¿eh? Yo creo que fue para los dos equipos, pero bueno. Y el otro medio centro, Hernán. Ojo con Hernán, que considero que... A ver, dejó cosas buenas, ¿vale? Dejó cosas buenas, dejó detalles buenos, dejó cosines dulces. Pero creo que hay falta, creo que hay falta todavía... Uh, uh, uh. Para levantar el puesto de Bergantinos, ahora mismo no creo que esté, ¿vale? Ahora mismo, Bergantinos está, pues, bastante por encima de Hernán. Cosa que hoy no lo hizo especialmente mal. Tampoco lo hizo especialmente bien, tuvo en un término correcto, pero bueno, ahí está. Por banda izquierda, Jonny, increíble. Jonny hoy... Es que Jonny hoy... Uff, Jonny hoy, hermano, subí a esa banda como un puñal. El primer gol lo abre él con un golazo. También dio una asistencia. Ayudó en ataque, ayudó en defensa, tiró centros, tiró desmarques. Es que hizo, hizo un partidazo Jonny hoy, tíos. Yo si ahora mismo fuese del mal. Acabé el partido de Jonny de hoy y estoy clavándome cabezados contra la pared, pero del tirón. Banda derecha, Charlie Carmona. La primera parte lo vi más flojo, no lo vi tan bien más que nada porque perdía mucho el sitio y al ir tanto para el centro no encontraba la salsa, no encontraba las oportunidades. Luego, la segunda parte sí que ya, bueno, ya lo pilló mejor. Por cierto, Carmona, un gol, dos asistencias. Ahí está la movida, ¿vale? Le dio la asistencia al gol a Pablín, le dio la asistencia del gol a Jonny y, bueno, marcó gol él a base de Jonny, ¿vale? Luego, media punta por detrás del delantero, como queráis llamar, segundo delantero. Rubénín, bien, bien, Rubénín, bien. Así que es verdad que hoy la primera parte, sobre todo, tanto Rubén como Santos, tío, se fartucaron a correr, pero a correr para presionar, a correr para abrir huecos, a correr más que nada para hacer trabajo táctico, de presión, de intentar tirar desmarques y tal. Y no tuvieron mucho lo que y el balón en los pies, de decir, tú tengo el balón en los pies, puedo regatear, puedo pasar, no puedo tirar. No, porque ya os digo que, sobre todo, la primera parte, para mí el medio del campo nos lo merendaron, ¿no? Y de ahí también viene que Santos fue el primer cambio de más y, pues, Santos marcó un gol, un gol en forajuego, que no sé si fue forajuego o no, porque sí que la ataca remola de espuela, que hay, como mucho, puede haber ahí en forajuego, porque Santos no está en forajuego. Y la acaba de cine, acaba marcándola, pero el gol no sube el marcador y hielo que hay. Luego, los cambios. Pues, bueno, el primer cambio fue Nano Mesa por Santos, que debutó como goleador Nano Mesa. Enhorabuena, Nano. Por cierto, un golazo, un pase muy bien por dentro de Nacho Méndez, si no me equivoco. Sí, Nacho Méndez. Y nada, cruzó, o sea, fue descargando con uno, cruzó la perfecta de cine. El otro cambio fue... ¿El otro cambio? ¿Quién fue el otro cambio, hermano? Nacho Méndez por Hernán, que dio una asistencia. Nacho Méndez, todo el mundo tenía ganas de ver a Nacho Méndez. Todo el mundo quiere ver a Nacho Méndez en acción. Es que Nacho Méndez está pidiendo minutos en este equipo exagerado, que lo hizo bastante bien. O sea, ya os digo, una asistencia, lo que jugó, que jugó unos 10 minutos. Muy bien, Nachín. Y aquí el punto de inflexión, que estoy... Voy a expanderme un poco más, ¿vale? Voy a expanderme porque... porque sí, porque me apetece, porque me mola. Pablo Pérez. Pablo Pérez entró... o entró por Hernán. Igual entró Pablo Pérez por Hernán y Nacho entró por Rubén. Bueno, la movida fue esa, ¿no? No me acuerdo exactamente de quién entró por quién ahora. Pablo Pérez. Pablo Pérez entró y yo os digo, hostia, tú, hermano. Pablo Pérez entró justamente porque estaba de media punta en ese momento. Yo digo, date, date, hermano, que tenemos un Pablo Pérez media punta hoy y me pongo muy nervioso. Pues no, pues no. Pablo Pérez para la banda derecha y Carmona de media punta. Yo me cago en la puta Pablín. Algún día te van a poner en tu sitio, hijo mío. Pues no, pues no. Pablo Pérez tiene que jugar de delante al centro, tiene que jugar de media derecha, tiene que jugar de media izquierda, tiene que jugar hasta lateral derecho si hace falta. Nunca va a jugar de media punta. O sea, la suposición, al carrer, nunca va a jugar de media punta. Pero, ¿qué pasó con Pablo Pérez? Pues que hoy cogió y marcó un mirlo de cabeza bastante, bastante interesante. Un buen gol. Un buen gol de cabeza. Un buen gol de cabeza porque entró con todo, picó el abajo, clíngolo. Y tuvo una segunda, que si entra esa segunda de volea, o sea, Pablo Pérez, ¿qué tuvo? ¿15 minutos? Por ahí tuvo. Tuvo una volea, hermano, que salió pero rozando la madera. Y ahora viene la movida. Estuve viendo las declaraciones de Pablo Pérez, que dice el, joder, mi mayor ando en casa porque conseguí marcar un gol, mi tío que me dijo que iba a conseguir marcar y tal. Y dice el, pero claro, que te piden en el molinón, pues a mí joder. Y yo muy prudente guaje porque dijo, a ver, sé que va dentro del sueldo, pero quieras que no molesta. O sea, pido un poco, pues de tiempo o de prudencia o, bueno, algo así, ¿no? Como diciendo, tíos, que, o sea, yo hago todo lo que puedo y no me estalléis. Y es verdad porque, o sea, no entiendo que cada vez que entra Pablo Pérez la gente se ponga a pitar. Como que entras aquí, Satanás, hermano. Un guaje que estaba aquí cuando subimos a primera. Un guaje que cuando bajamos a segunda no estaba aquí porque se decidió el Alcorcón. Y Abel Arti intentó repescarlo en el mercado de invierno, cosa que lo consiguió. Pero aquí ahora mismo y es Satanás. Un tío que tiene que jugar de medio izquierda, de medio derecha, donde lo pongan. Y dar el 100%. Porque deciros que hay un pecho frío, Pablo Pérez, que no corre. ¿Qué cojones no corre, hermano? Lo que pasa es que no hay un tío que tenga que hacer esas cosas. Y un tío de casi dos metros que tenga que hacer lo que tenga que hacer. No le pidas que te despegues un olmo, hermano. ¿Qué quieres que haga? Pues nada. Foquetes, tenga velos y foquetes que lujen ten sin sentido. Bueno, pues no pasa nada. Oye, yo lo mismo que, joder. Igual lo que os mola más. Y pedir a gente de mareo, pero preferís que venga aquí gente, pues, tipo Cheniques, tipo Traorés. Gente de esta que rindió de verdad, que trincó pocos dólares. Y que se aplaude, pues cuando se ficha, en plan de... ¡Uh, bien Traoré, hermano! ¡Madre mía! ¡Fichaje galáctico! ¡Vamos a aplaudir a Traoré! ¡Uh, tío! ¡Entra Pablo Pérez, hermano! ¡Madre mía! ¡Uno de la casa que no corre! ¡Oh, vamos a silbar! ¡Sois una banda de... ¡Vamos, hombre, por favor! Pukitín de cabeza colguaje, tío. Por Dios, que... O sea, el pavo da todo. Da el 100% cada partido. Lo poco o lo mucho que juegue. No protesta. No anda por ahí de comedia. No oye el que digas tú. No, es que el pavo está fuera de forma porque está todo el día de comedia. No me jodas. El no está ahí esperando 10 minutos. Y si no los dan, pues no protesta. Y si los dan de medio izquierda, de pivote o de portero, pues juega. Ahí os lo dejo, ¿vale? O sea, más claro. No lo puedo decir. Tengo la garganta de venta, ¿eh? No sé si lo estáis notando, pero tengo la garganta en la B. Voy a cantar ahora, o sea, al minuto 9. Ojo, minuto 9, ahora que ni hora. Increíble. Increíble, 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 increíble. O sea, bueno, os lo pongo. ¡Ahora! 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 ¡Ahora aquí ni ahora! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Yo de lo poco que grabé hoy chicos Vale, solo grabé eso Tampoco quería andar grabando mucho más Porque bueno, fui a grado y demás Prestóme mucho el fútbol, prestóme mucho el partido Y eso tíos, o sea, básicamente lo de Pablo Pérez Joder, un poco de puta comprensión Troncos, que el pavo lo da todo Que no digáis que no corre, que sal como que no corre Pero yo no sé en qué cabeza lo veis Es que macho, que me digas tú que no corría Lechejilé, vale, que me digas que no corría El traoré, vale, que me digas que yo que sé Tío, pues que no tengo la viguera, vale Pero es que macho, que no tengo el Pablo Pérez Un pavo que lo da todo y que llegue de aquí Es que no os entiendo Luego decís, guajes de mareo, por favor, guajes de mareo Queremos guajes de mareo, papitalos, ¿no? Porque tiene que ser tal, ¿eh? Que yo sé que no me caracteriza O sea, que no me caracteriza a portar así muy bien de la cabeza Pero hasta ahí llego, o sea que vamos a ver si podemos llegar entre dos puntos, ¿vale? Y nada, chicos, lo dicho Ambientad increíble Tres puntos más Un partido muy, 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 muy fresco Importante victoria Sobre todo estamos enganchados arriba Estamos ahora mismo metiéndonos ahí El Huesca empató El Lugo perdió con el Córdoba Bueno, el Rayo sí que ganó Que está a tres puntos del Huesca Que el Huesca parecía que era inalcanzable Pues el Rayo ya está ahí Ya está al rebufo del Huesca Y la semana que viene Jugamos de lunes Contra el Huesca Fuera casa Fuera casa Que ya sabemos cómo va fuera casa, ¿vale? O sea, ganamos el último Pero lo que viene siendo Lo anterior Como que... Como que... Así que... A ver si podemos ganar al Huesca, tíos Al menos un empate contra el Huesca Que luego nos visita el Rayo Vallecano Nos enfrentamos Las dos próximas semanas Al primero y al segundo Creo que ahí va a haber mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho de lo que va a ser la Liga Va a tener esos dos partidos No sé si me explico, ¿vale? Dentro de lo que se está viendo Que esto es una auténtica locura Ya lo estáis viendo todos El Zaragoza, si no me equivoco De los últimos 18 puntos Lleva 16 o algo así Muy heavy El Zaragoza va a juego Tenemos al Zaragoza a 3 puntos por detrás Que me alegro muchísimo Porque ya sabéis que a mí me cae de puta madre el Zaragoza Y que tenemos a mi colega King Ray Que, oye, yo quiero que te contento Y... O sea, el Zaragoza va a muerte Equipos que también antes arriba Parece que desinflaron Como el Lugo, por ejemplo El Huesca que parecía inalcanzable Pues desde que se lesionó el delantero Esti que tenía tan bien Y tal Va bajando un poco Esto todavía queda mucho por cortar Queda mucha tela Queda mucho Mucho que jugar Mucho que rueda la pelota Y esperemos que contra el Huesca Pues eso Podamos meter ahí un poco de mano Dicho esto Espero que os haya gustado el vlog Ya sabéis Seguidme en Instagram y en Twitter Sobre todo en Instagram Que ahí doy más salsa En Twitter En Twitter salseo Pero en Instagram doy más salsa No sé si me explico Igual no Igual significa lo mismo también No, no sé Bueno, en cualquier caso Seguidme en ambas Aquí, suscribíos Activad la campana Dejadme un buen like Si sois de la cultu Pues oye Toda la suerte del mundo En lo que resta de temporada A ver si podéis conseguir la La salvación y la permanencia Y bueno, pues oye Si nosotros no conseguimos subir Que por lo menos el año que viene Podamos tener aquí Otro partido tan guapo Como el que se ve aquí Y que no nos lo pongan Entre semana el león Que yo quiero ir al húmedo Allí lo que ven siendo A tapar Con su cerveza y su tapa Clíngolo, clíngolo, clíngolo Y eso tíos O sea que Venga A tope ahí los de la cultu Muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias por apoyar ahí Bueno, pues todo lo que hicisteis hoy en Gijón Y a todos los que veis el vídeo Y a todos los que me dejáis like Y a todos los que os suscribís Un brazo crack de cric De croc de croc Nos vemos en próximos vídeos En próximos directos Por favor activad las notificaciones Nos vemos Chao ¡Gracias! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado